de la Apple TV, pero bueno, vuelvo en sí. Bueno, buenas tardes, la charla de hoy va a hacer acerca de los principios y explicarles con un ejemplo, más o menos tres de los cuales yo considero son los principales y explicaré por qué los otros dos no los voy a tomar tanto en cuenta. Igual les voy a dar un ejemplo práctico para cada uno de ellos, para que sepan más o menos cómo es que funciona y por qué se deberían implementar, sin embargo, no nos va a dar como que mucho a nosotros que trabajamos en RUID, les explicaré por qué. Bueno, esa es un poco la agenda, una presentación previa sobre mí, les voy a hablar acerca un poco del diseño de las aplicaciones. Muy breve, les voy a poner acá uno de los principios y el ejemplo. Bueno, como saben, yo llevo aquí un rato de estar trabajando en Gap, estoy en el Site 1, igual por ahí me tienen, soy parte del equipo de Square Root y vamos a entrarle con todo ahora sí a la parte del diseño. Diseño. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿qué es un buen diseño? No sé si alguno de acá me puede contestar qué es eso. ¿Qué se puede contemplar como un buen diseño? Tal vez de los que están en el Hangout. Que sea mantenible. Que sea mantenible. Escalable. Escalable. Fácil de entender. Fácil de entender. ¿Puede ser? Sí, muy bien. Y todas estas respuestas son válidas. Sin embargo, ¿cómo llegamos a obtener ese buen diseño? Esto es como de las preguntas que uno se pregunta. Por ejemplo, ¿considera ustedes que eso es un buen diseño? Es como al fondo del baño y ese montón de lavatorios no tiene nada de sentido porque si quieren usar el baño van a tener que esperar que todos salgan. Como pueden ver, el diseño en sí a veces no es tan lógico como muchos pensarían aparentemente. Ahora, las aplicaciones son bastante grandes. Yo creo que aquí, bueno, yo sé que por lo menos César, yo creo que Esteban y Chaco han estado con aplicaciones que son bastante grandes. No sé si los demás, pero cuando uno trabaja con aplicaciones bastante grandes, uno usa que las aplicaciones tienen que cambiar mucho. Y los requerimientos cambian de un momento a otro. Los objetos van a tener que cambiar de un momento a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí es donde tenemos que ver si una aplicación en sí es dinámica o estática. Con esto, a lo que me refiero es si podemos cambiar fácilmente, podemos modificar una sección de código que no nos va a dar problemas con otras secciones y no va a hacer que produce una explosión o que tengamos que salir corriendo a cambiar mil clases de una aplicación nada más por el hecho de que queremos agregar un parámetro más, tal vez, o recibir un parámetro más. Entonces, básicamente, eso es lo que define entre una aplicación dinámica y un estática. Claramente, yo creo que la aplicación dinámica va a ser muchísimo mejor que la estática. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que podemos hacer cambios o la idea es poder hacer un código que pueda cambiar. Por ejemplo, un ingeniero civil puede haber planeado tener un balcón en un cierto piso cuando de repente le cambiaron los requerimientos y que, ah, ya el balcón ya está hecho. ¿Qué podemos hacer? No lo podemos cambiar. Se va a tener que quedar ahí, se va a ver muy mal. Entonces, la ventaja de nosotros es que nosotros sí podemos hacer esos cambios. Ahora, la parte del diseño. ¿Qué tanto afecta el diseño de una aplicación? ¿Qué tan importante es? Si, sencillamente, es el hecho de la mantenibilidad. ¿Qué tan fácil va a ser para nosotros poder llegar a agregar un nuevo feature, poder cambiar un feature con ciertos requerimientos nuevos que tienen su vida? O, simple y sencillamente, este, ¿qué tan a largo plazo queremos ver este proyecto? Ahora, otra manera muy fácil de ver esto, de ver qué tan bueno es el diseño, es con TDD. ¿Por qué? O, no siempre con TDD, puede ser nada más simple y sencillamente con TDD. Si los TDD son fáciles de hacer, ese es un buen diseño. Si no son fáciles de hacer, es donde empezamos a tener eso. A lo largo plazo práctico, vamos a ver cómo esto puede afectar y puede ayudar. Y se va a ver muy simple. Ahora, este, ahora, a lo largo todavía un poco de cómo el diseño nos puede, nos puede ayudar. Por acá les tengo este gráfico, que los de acá no van a poder ver todavía, just in case, básicamente es cuando está implementando un buen diseño y cuando está implementando un mal diseño. Simple y sencillamente llega a un punto donde está bien. Implementar el diseño puede tener esos TDD, puede requerir mucho tiempo, puede requerir mucho planeamiento sin la hora de un futuro para realizar nuevos cambios. Simple y sencillamente es más o menos como lo puede ver en este gráfico. Al principio nos puede avanzar muy rápido en la aplicación, al sacar cosas más rápidas. Sin embargo, como me ha llevado pasando el tiempo, va a llegar a un punto donde vamos a pasar ese límite, donde vamos a tener que empezar a agregar features y nos va a costar todavía más por cuestiones de que el diseño es muy estático, no se puede cambiar, hay que cambiar muchas clases, hay que agregar cosas en todas las partes de la aplicación y es un desastre. Ahora, un poco, básicamente el término SOLID lo dio a conocer prácticamente el Uncle Bob. Uncle Bob es un diseñador de la pantalla. Él se ha caracterizado por escribir libros, dar charlas, en general, él busca enseñar muy bien todas estas cuestiones de técnicas, de cómo desarrollar mejor código y por qué implementar, tener un buen diseño, etcétera, etcétera. Pero como les dije, él no fue el que creó esos principios. Simple y sencillamente todos estos términos ataban por el aire volando, se sabía que eran ciertas cosas buenas y sin embargo él llegó, los agarró todos y los puso en un solo término SOLID y los dijo que eso es lo que tenemos que hacer en la mente para que él de sus explicaciones sea bastante bueno. Entonces así fue como nació SOLID. Ok, y ahora sí. No sé si alguno tiene más o menos los significados de las letras de SOLID. ¿Sí? 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 ¿Ya? Ok. No importa. Ok. Para la O tenemos que es el Open Close Principle, para la L es el List Code Substitution Principle, me parece. Y era... Ok, me fue. Estoy muy mal. Y la D es el Dependency Injection. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, voy a empezar uno. Básicamente yo les dije que les iba a explicar tres, que les iba a explicar un poco mejor en el ejemplo práctico y dos que se los iba a explicar bien. Responsibility es simple y sencillamente lo que dice el nombre, cada clase que tiene su propia responsabilidad y una única responsabilidad no puede hacer más. No puede hacer una navaja suiza. Que sólo porque puede hacerlo, no significa que tenga que hacerlo. Ahora, el Open Close Principle. Básicamente lo que se trata al principio es de que una clase, un objeto, tiene que estar abierto al cambio, sin embargo él no tiene que cambiar para eso. Es un poco complicado, ¿no? O sea, como voy a tener un objeto y tiene que estar dispuesto a cambiar, sin embargo no tiene que cambiar nada dentro de él. Antes se los voy a explicar. Ahora, ListCup Substitution. Este es uno de los cuales les voy a explicar rápidamente porque no aplica para nosotros. Más que todo por uno en que trabaja Ruby, que también, bueno, es más que todo por el hecho de que usualmente no se trabajan muchas, no se harían muchas clases. O cuesta mucho encontrar una aplicación donde tengamos que crear. Pero entonces lo que les voy a hacer es explicar una cosa. Eso. Entonces, básicamente este principio lo dio para ListCup en 1927. Como les dije, Uncle Bob no fue el que los dijo, sin embargo fue el que los puso juntos. Entonces, más que todo dice, bueno, hay que leer la función que si un objeto, pues, tiene la probabilidad que está cerca del objeto X, que es de tipo T. Entonces, cuando se llama la función Curie, debería probar que los objetos Y son de tipo S, donde este es un subtipo de T. que, ok, yo sé, say what, no se sabe, no se entiende, súper complicado, pero va a decir, ah, es todo simple. Y es todo simple. Y, precisamente, lo que él está pidiendo es que, si nosotros estamos creando de una clase, esa clase está creando que no esté en una clase padre. Y es todo. That's it. Simple y sencillamente así. ¿Por qué? Porque, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto puede provocar que entremos en la utilización de, por ejemplo, el kind of, que se puede, que se utiliza bastante el root. Sin embargo, no se debería utilizar tanto. Porque ya en esto va a empezar a meter, va a complicar las cosas a la hora de saber, si es un objeto, entonces tengo que llamar a tal método, si no tengo que llamar a otro. No. Simple y sencillamente, nosotros tenemos un método, llamamos al método, al método del objeto, y listo. Eso, él debería responder, o sea, tiene que saber, y nosotros tenemos que manejar nada más la respuesta correcta. Un ejemplo de acá. Human es la clase padre, y como pueden ver, Jedi va a heredar de Human. Cuando se le pide al Jedi que use la fuerza, ok, él va a saber qué hacer. Pero qué pasa si llegamos y decimos, eh, no sé, un, eh, le decimos a Java, que es un objeto ni Jedi ni Human, que utilice la fuerza, qué va a hacer, qué va a pasar. Y si no está definida en la que, eh, entonces, sí, simple y sencillamente, va a explotar y va a hacer muchos errores. O para ver si es un objeto como Java, o si es un Jedi para saber si podemos llamar a la fuerza. Entonces, simple y sencillamente, se puede arreglar tan simple como agregar la clave, la, el método, use the force in Human, y si te dice siempre, se le dice que, si no. Tienen los métodos. Y más que todo, en eso se basa el listo de Facebook. No sé si tienen alguna duda. De momento, ¿cuál es lo que se hace? No va en contra de, entonces, de ir creando especialización a lo largo de los hilos, porque, eso dice, el padre tiene que saber todo lo que los hilos van a hacer. Entonces, yo no voy a tener hijos especializados. Todo lo que implementa, lo que el padre dice que va a ser. Ok, básicamente, no. Básicamente, es, es, es eso. El padre tiene que saber exactamente qué podemos llamar, qué podemos llamar, qué podemos llamar. Por ejemplo, cuéntanos en el mamífero. Si no hablen, el mamífero. Ajá. El mamífero, poder darle la clave a ver, para introducirse. O sea, un mamífero prácticamente no no puede heredar de human entonces yo nada más lo pido, es como por eso es que es un poco complicado y a veces no se utiliza tanto la parte de heredar y hay que tener mucho cuidado con eso o sea, si vos vas a heredar de una clase tenés que saber porque de verdad tiene que tener cierta especialización o sea, entonces en este caso que hay, posiblemente también vamos a llamar al ejemplo de The Empire porque sencillamente es human es para que no lo puedo exponer de que un mamífero tenga esa función entonces es No pasa nada para explicar, digamos, algo que, ¿sabes? Como un mamífero es algo más genérico, deberían de ser, como dicen, que es algo de una especialización. Entonces, realmente tener sólidos no es tan necesario para lo que es un mamífero. El mamífero lo que hace, pues, da la cáncer. Es que sí, eso debería hacer que cualquier clase que implemente un mamá, es realmente muy fácil. Es el hecho de que, sea como sea, cualquier clase que herede de human o de padre, al final tiene que saber qué hacer, si se le llama a un método que no sabe lo que tiene que hacer. Esto, por ahí, es la parte de dog typing, también, de for a con rule. Un objeto, simple y sencillamente, tiene que reaccionar de acuerdo a tal método que se le llama. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa, digamos, cuando usted tiene mixings? Entonces, por ejemplo, si tiene un comportamiento que sea volar o un comportamiento que sea nadar, en modo o parte, entonces tengo una clase que incluye volar. Ok. Básicamente, a la hora de que hace un mixings es prácticamente incluido. que no se tenga que utilizar, saber qué tipo de objeto es para saber cómo tratarlo. O sea, un objeto, simple y sencillamente, tiene que reaccionar a tal método. Sí, correcto. Gracias. Gracias. Voy a continuar, nada más por hacer el tiempo. Más que nada, puedo tratar si gustan. Tenemos el interface segregation principle. Lo que pide es que las interfaces puedan responder a todos los métodos o los métodos, nada más que incluye la clase. Para nosotros no aplica tanto por el hecho de que Ruby no utilice interfaces. Esto es más que todo para lenguajes tipados o para más lenguajes estáticos como C++ o Java. Y, de hecho, gracias a que todo el mundo escogió Ruby por acá, no nos tenemos que preocupar. Básicamente, por el hecho de que la clase o a la que se le llama el método es la única responsable por responder. O sea, no existe ese intermediario como es una interfase en la clase de Java. Simple y sencillamente es el objeto en sí. El Dependency Inversion. Básicamente, este método lo que hace es que lo que dice es que no se puede tener cierta dependencia en un objeto cuando a la hora de cambiar si un objeto está implementado dentro de otro objeto o se le está llamando simple y sencillamente y se está teniendo una dependencia a la hora de ejecutar las cosas. Si, por dicha razón, este objeto que está haciendo la actual clase cambia, hay que ver dónde se está llamando y hacer todos estos cambios. Más adelante se los voy a enseñar. Y yo creo que con esto ya estamos listos para ver un poco el ejemplo. y antes unas reglas básicamente que son las que uno tiene que tener en cuenta para saber si uno está haciendo bien el diseño. Básicamente sería entenderse si it is dry, que básicamente no sé si saben para qué es lo que significa dry. Correct. Don't repeat yourself. Entonces, simplemente, ¿qué código no se está repitiendo? Y preguntarse si la clase solo tiene una sola responsabilidad. Si todo lo que cambia dentro de la clase o lo que puede hacer que cambie va a cambiar en general en todo el proceso. Y si los objetos en los que depende la clase van a afectar los cambios adentro de ella. O sea, que lo que cambia adentro, que lo que tendrá que cambiar no haga que cambie tanto el resto. Que no cambien, que no cambien adentro. Correcto. Ahora, este es el ejemplo que les traje. Básicamente, son más que todo imágenes, no les voy a enseñar tanto código. No merece que sea necesario. Sin embargo, si les voy a explicar un poco el proceso del fact-in, por qué se les voy a enseñar. Entonces, básicamente, yo tengo una clase, un job, que lo que va a hacer es imprimirme los reportes de una venta. Como pueden ver, tiene la clase ROM, que lo que hace es buscar métodos de ello, formatear la información y imprimir el reporte. Ahora, la pregunta es, ¿tiene solo una responsabilidad de ese trabajo o de esa clase? ¿Está buscando las ventas? ¿Está buscando las ventas? ¿Tiene responsabilidad? Claramente, tiene tres, cuatro responsabilidades. Buscar, formatear la información y imprimirla. Tiene tres. Entonces, como les dije, eso se puede ver muy fácilmente con respecto a los test. Simple y sencillamente, se puede ver que en uno de los test, se le puede decir, está diciendo que él va a aportar las ventas, va a aportar las ventas y él va a imprimir la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Prácticamente, aquí se puede ver como un an enlazando cada uno de ellos. Entonces, simple y sencillamente, aquí es donde se empiezan a ver los problemas y donde se empieza a ver que ya tiene más de una responsabilidad esta clase. Y lo que queremos hacer es claramente simplificar. Ahora, podemos formatear un poco y la idea sería como sacar, podemos empezar sacando la parte de formateo del código. Podemos hacerlo con una clase Sales Format. Básicamente, lo que queríamos hacer, no sé si pusieron atención al método anterior, pero bueno, básicamente puedes sacar lo que tenía el método Sales Format a una clase. Entonces, sería llamar a, tenemos ciertos parámetros que somos los que queremos incluir adentro del reporte, se los, simple y sencillamente los debemos informar. Ahora, terminando eso, ahora el job, por lo menos la parte de clase que se encarga a algo así, ya lo ven ustedes, estaríamos eliminando un método privado o un método extra que teníamos en el job, y simple y sencillamente lo estamos llamando. Sin embargo, aquí estamos viendo que se está dando una inyección, o más bien, podríamos evitar, cierto, llamar al método Sales Format directamente desde el job. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si algún día queremos cambiar el Sales Job, vamos a tener que venir hasta acá, cambiarlo, desde hacerlo desde la llamada que nosotros estamos haciendo. Fácilmente, podemos hacer una inyección de una clase. Como pueden ver, ahora yo voy a tener un método Initialize, que está recibiendo un formatter, el formatter va a inicializar la clase, y simple y sencillamente al final, voy a llamar el método que necesito, pasándole el objeto. Simple y sencillamente, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ok, estamos cerrando un problema, sin embargo, vemos que está recibiendo un patrón, por lo menos con el printer. Podemos hacer prácticamente lo mismo. Algo así, simple y sencillamente los inicializamos. Cuando a la hora que se inicializa el objeto, ya sea que nosotros pasemos un printer, o pasemos un formatter, o, simple y sencillamente, él va a utilizar estos que están por default. De esta manera, ya, por lo menos, sí está haciendo el combateo y sí está haciendo el print, el job, pero no está haciendo todo internamente en la clase. O sea, se le está pidiendo que lo haga, sin embargo, no lo hace él directamente. Y aparte de esto, con esto, ya por lo menos la parte de los tests, ya podemos empezar a hacer una parte de mocking. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ahora no sería responsabilidad de yo tener que testear que se esté formateando ya la información, sino simple y sencillamente que se esté formateando la información. O sea, no es necesario llamar el método, sino nada más modificar que se esté llamando. Y, digamos, eso que estás hablando, por parámetros sería una inyección de atendencia, donde la atendencia es el formato para crear clave. Ajá. Ese, por ejemplo, el printer. Entonces, como el printer realmente, o sea, como esta clase depende del printer, pero, ¿podría variar o para no tener que cambiarlo todo? Entonces, no queremos que lo diga. Correcto. Correcto. De esta manera, el printer no está adentro de la clase. Y en sí, si llegase a cambiar, no es necesario cambiarlo directamente en el job o en esta clase. Ahora, nos devolvemos... Esa es una dependencia controlada. Esa es una dependencia controlada. Ah, es una dependencia controlada. Esa es una dependencia controlada. Correcto. Ahora, nos devolvemos al sales formato. La idea de esto también es, idealmente, uno no tiene que saber exactamente cuál es el mejor diseño o cuál es el diseño que uno tiene que aplicar, sino básicamente, este, nada más ir como liendo el código, y si huele mal, siempre y sencillamente se cambia. Ok. Entonces, básicamente, como pueden ver, aquí en el save formator tenemos parámetros muy estáticos. Por ejemplo, con los parámetros que estamos requiriendo para respecto a las ventas es bastante estático. Entonces, todo eso se puede cambiar extrayéndolo a un archivo aparte, qué sé yo, un YML que los pueda manejar. Y ahora, el save formator sería algo así. Simple y sencillamente estamos cargando los parámetros. Los parámetros se llaman y se ejecutan. No tenemos que saber por qué, o esa clase no tiene por qué saber cuáles son los parámetros que se van a cargar. Y simple y sencillamente, si en algún momento decidimos insertar más parámetros y todo, o simple y sencillamente removerlos, lo podemos hacer directamente desde el archivo de configuración, o si lo queremos hacer para diferentes instancias, todo eso también puede variar y va a ser muchísimo más fácil de manejarlo. Así que, como pueden ver, de aquí se va aplicando un poco la parte del Open Close Principle, que simple y sencillamente, ahora, el sales reporter, el sales formater, perdón, está abierto a cambios. Simple y sencillamente, de hecho, yo puedo cambiar lo que estoy necesitando, sin embargo, él no está cambiando interiormente. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba antes cuando teníamos el array? Teníamos que venir y escribir en el array, ok, ocupo tal, ocupo tal, ok, ahora no. Ese es uno de los ejemplos que tengo para el Open Close. Yo a veces le daría un factor pequeño para tener más... ¿Cuál sería? El HTML está dentro del copy inicializador. El HTML debería estar en la raíz del copy y usted crea un inicializador que levanta ese HTML y lo tiene en una variable global de la aplicación. Entonces, cuando llega al otro lado, ni siquiera tiene que leer el archivo. Cada vez que inicializa el sales format, él va a leer el archivo. Y, tal vez, con performance, tal vez es mejor si lo hacen en un digitalizador de la aplicación porque no va a ser a mi necesidad estar creciendo cada vez que se crea un texto o cada vez que viva. Perfecto. Ahora, de momento todo se ve bien. Sin embargo, hay otro cambio que se puede hacer muy cool. De hecho, tiene que ver con respecto al HTML. ¿Qué es lo que pasa? Ok, el Sales Formatter prácticamente me está cargando una opción específica. Todo bien. Porque está relacionado a las ventas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si en algún momento yo quiero cargar otra información del Sales Formatter o quiero, para diferentes reportes, para diferentes ventas, quiero formatear los diferentes. Entonces, prácticamente tengo que venir, tengo que cambiar la parte donde estoy definiendo los parámetros o prácticamente tengo que cambiar el initialize para saber cuáles parámetros quiero cargar y cuáles no. Entonces, eso se puede cambiar de la siguiente manera. Extraje la parte de leer el HTML a una clase que se llama config. Básicamente, la idea es que esta se encargue de poder leer el archivo y poder definir opciones respecto a eso de si necesitamos leer un ambiente o si necesitamos cargar diferentes cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es como, es demasiado abstracto hasta cierto punto. Como pueden ver, yo estoy definiendo un método que se llama define methods for environment. Prácticamente, prácticamente me estoy pasando los keys. Y estos keys lo que se están haciendo es creándome una función para la clase en zconfig. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, ese método prácticamente lo que me va a hacer es definirme en lo que, como se llama la llave, en este caso se llamaría sales. Entonces, me va a llamar a la información que me extrae del YML y cuando yo llame al método, simple y sencillamente me va a llamar al contenido que tiene esa llave adentro del YML. Entonces, cosa que esto nos puede servir a la hora de lectura de cualquier YML, si queremos, si tenemos que utilizar muchos archivos de configuración y todo eso, estar leyendo, simple y sencillamente los cargamos dentro de la variable, dentro de la clase config, vamos a tener un objeto config que podemos accesar al contenido del YML simple y sencillamente como si fueran métodos. Y con esto nos ayudamos un poco a la parte de las cero modas tipo typing, sin tener que preocuparnos, si incluye o no incluye un atributo y todo eso lo podríamos manejar con métodos como si fuese un objeto común y corriente. Ahora, volviendo al objeto formato, ¿qué pasa? Ya ahora el objeto formato cambió y ahora prácticamente puede ser, ya no puede ser solo de ventas, sino a la hora de extraer la forma en que estamos leyendo el YML o como lo estamos leyendo, ahora prácticamente puede ser cualquier tipo de formato. ¿Por qué? Porque ahora simple y sencillamente podemos agregar cualquier cadena de atributos adentro del YML que él los va a poder extraer. Y simple y sencillamente igual manteniendo la idea del dependency immersion, se inserta el config adentro del object formato y a la hora que se hace el sale o se solicita para el sale, igual va a estar ahí disponible. Entonces también nos puede ayudar si queremos hacer un formato para cualquier otro tipo de objetos, simple y sencillamente ya podemos empezar a agregar y nos va a quedar muchísimo más fácil a la hora de cambiar los objetos a hash con los atributos que nosotros queramos. Ahora, volviendo a las reglas un poco, cualquiera pensaría, yo creo que ese código ya está bastante limpio, o sea, el formateo que está haciendo, como se está imprimiendo adentro del job, yo creo que eso ya lo habíamos movido afuera. El formateo quedó bastante limpio, prácticamente quedó bastante dinámico para cualquier otro objeto. Ahora, la parte de configuración, eso fue, esa es una de las partes que más, que yo creo que todavía se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros vemos, ahora este formater es un objeto más dinámico, se le puede aplicar a cualquier objeto. Sin embargo, nosotros le estamos diciendo que tiene que ser a las 20. Entonces ahí es donde uno tiene que ver hacia dónde van las dependencias, qué tanto cambian los objetos, cuál es la probabilidad de que cambien más. O sea, es menos probable que cambie el object formater al que cambie, simple y sencillamente, los parámetros o lo que queremos extraer del GML. ¿Verdad? Entonces, simple y sencillamente no tiene sentido poder tener la definición del archivo, efectivamente, del formater, porque igual el job es el que está pidiendo o el que está solicitando que se formatee tal objeto. Entonces, sería bueno que el job también sea el que se encargue de definir cuáles son los objetos que quieren, cuáles son los atributos que quieren. Ok, prácticamente esta sería la última etapa del factoring, que básicamente sería algo así, definir el compit desde el reporter, que sea el que se cargue de leer los objetos que necesitamos o los atributos que necesitamos al reporte informater y al printer. Ahora, la diferencia de todo eso, como pudieron ver, todo eso se hace demasiado extenso, es bueno utilizar el ops en caso de que también se quiera definir por aparte llamar la función. Ya, moviendo esta parte de acá, pueden ver que el object formater, el initialize, pasó de tener la inicialización del config a nada más recibir los parámetros que son los que necesita formatearte el objeto. Y con esto, yo creo que termino en cuanto al tema. Como pudieron notar, cada una de las clases terminó teniendo una única responsabilidad, no más de eso, el formater matiaba, la parte del config se encargaba de extraer la información del config, y el job nada más se encargaba de extraer la información que necesitaba y ejecutar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a alguno de los principios o cómo se aplicó, o no sé, en general. Ok, cool. Bien, entonces... Los de la llamada, ¿no tienen alguna pregunta, duda, consulta? ¿Toma eso como un no? Si es positivo o si les cayó. Sí. Ok, por ahí. Hola. Ahí están, pero todo el mundo está entendido. Estoy bien, después todo el mundo está entendido. No, todo bien, pues. Ok. Este, por ahí está la biografía. Son un par de conferencias. Una la da Sunny Metz, de hecho, bastante buena. Ella es una de las personas que veo que es muy buena en todas las situaciones, pero en realidad las dos son bastante buenas. Se las recomiendo totalmente. Muchas ideas las tomé ahí. Entonces, es... También les puede ayudar bastante a entender lo que yo les acabo de explicar. Un par de artículos también son bastante buenos y, de hecho, explican también bastante sencillo cada uno de los principios. Entonces, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.